Mi alma se martiriza por estar el sol a tu lado Con miradas indiscretas que atormentan y hacen daño Llevarte quiero conmigo donde podamos amarnos Por aquí en mi vida si nos amamos la suerte ingrata va devorando Ese cariño que promesamos con ansiedotas de amor tardamos Somos la vida que prometemos amor y dicha solo seremos El día que tú decidas voy a guiar de tus labios Un beso de amor eterno claramente apasionado Que sea como el primero el que jamás olvidamos Por aquí en mi vida si nos amamos la suerte ingrata va devorando Ese cariño que promesamos con ansiedotas de amor tardamos Somos la vida que prometemos amor y dicha solo seremos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!